¿Cuánto tiempo pasé lejos de ti? Fijiendo que no me hacías falta tú ¿Cuánto tiempo me fui? En busca de otro amor Sabiendo que jamás encontraré otro igual Reconozco, yo me equivoqué Al pensar que sería feliz fuera de ti Y ahora que regrese jamás volveré a salir de aquí De tu lado no me apartaré otra vez Y ahora que regrese jamás volveré a salir de aquí De tu lado no me apartaré otra vez Estaré a tu lado para siempre Jesús ¿Cuánto tiempo pasé lejos de ti? Fijiendo que no me hacías falta tú ¿Cuánto tiempo me fui? En busca de otro amor Sabiendo que jamás encontraré otro igual Reconozco, yo me equivoqué Reconozco, yo me equivoqué Al pensar que sería feliz fuera de ti Y ahora que regrese jamás volveré a salir de aquí De tu lado no me apartaré otra vez Y ahora que regrese jamás volveré a salir de aquí De tu lado no me apartaré otra vez Estaré a tu lado para siempre Jesús ¡Oh! 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 Y ahora que regrese jamás volveré a salir de aquí De tu lado no me apartaré otra vez Estaré a tu lado para siempre Jesús ¡Oh! 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 ¡Oh!